Un año antes de estos eventos, marzo de 2007, el campeón de la división más liviana, Rafael Márquez, decidió subir al segundo peso más liviano, donde dominaba su compatriota Israel Vázquez. La primera pelea fue asombrosa, Vázquez logró tumbar a Rafael, pero durante esta pelea se rompió la nariz y su esquina se negó a continuar la pelea después del séptimo asalto. Seis meses después, tuvo lugar la tan esperada revancha. Nuevamente una pelea feroz y nuevamente Vázquez envió a Márquez al piso en el sexto asalto. Israel lanzó un ataque prolongado y el referee detuvo inesperadamente el encuentro, aunque Rafael respondió a todos los golpes. Vázquez recuperó el título del CMV y se vengó de la derrota de marzo, y la pelea recibió el estatus de pelea del año. Sin embargo, era obvio que no se podía evitar una tercera pelea. El mundo entero estaba ansioso por ver a estos dos tipos en el mismo ring nuevamente. Good luck, what a sweaty day, come out of the know. What's up, that cut issue. He can't afford to have too many rounds like this. What's going to do with those hands? Well, very exchange-up. Good body shot by Márquez. And a left hook by Vázquez. And a left hook by Vázquez. And a stop, Rafael Márquez. Márquez, Vázquez, upset with Márquez. La tercera pelea se llevó a cabo en un escenario similar como las dos primeras. Feroz trabajo en posición semifrontal y fuertes golpes. La cuarta ronda comenzó con relativa calma desde la distancia. Los peleadores intentaban seguir el ritmo del otro y descansar con la mano delantera en el objetivo. Un minuto antes del final del cuarto round, Rafael logró lanzar un magnífico gancho de derecha. Por primera vez en la historia de su pelea, Israel fue derribado. Se levantó tranquilamente, escuchó el puntaje del árbitro y continuó la pelea. Márquez se apresuró demasiado a terminar al campeón y pacó el precio por ello. Ahora el gancho derecho de Vázquez golpeó el mentón de Rafael y lo obligó a moderar su entusiasmo y a retirarse a las cuerdas. Durante los 30 segundos restantes, los peleadores se golpearon varias veces con duros golpes de puño derecho más fuertes. Vázquez con el uppercut. Oh, my goodness, what a run of the challenger, Rafael Márquez. And, you know, that was, oh, wow, is it called it, you know, the press guys or what the whole boxing has? Unbelief. Right hand by Vázquez, but not a lot behind it. That's where you want to throw in the uppercuts. You don't want to expose yourself by throwing it from too far out. Márquez is having a very good look. Big wide banner. Márquez back with the heavy jab. Right hand, Vázquez is coming on here. He stares to the body. Vázquez answers with the body. So back comes Márquez. And it's coming on. Starting by a left hook on the inside. And that's better. Stopping the bell. Vázquez, if you're just jotting us down to the front. And, you know, in terms of... Oh, a smacking. There's the jab on Vázquez. Right hand. And ended it with the benefit between Vázquez and some great goals. Vázquez again. With a flurry off to side. The outcome of the fight. Right hand by Vázquez. Vázquez is hurt. Vázquez continues to do the job. He's taking rounds. La tercera pelea fue más desafiante que las dos primeras. Y fue toda la carrera. Russell says he did. Debido a la devastadora duodécima ronda, Israel ganó por decisión dividida y mantuvo su cinturón de campeón. De la misma manera que su segunda pelea, esta pelea recibió el estatus de pelea del año. En el momento de la pelea, ambos peleadores estaban en la clasificación del libra por libra. Y todavía el campeón de Israel, el magnífico Vázquez. Luego de dos años, tuvieron una cuarta pelea. Buena suerte a los dos. Vázquez alcanzó a Israel en el tercer asalto con una larga serie de golpes y empató el marcador en el enfrentamiento personal de 2-2. Si te gustó el video, deja un me gusta y suscríbete al canal para no perderte nuevos videos. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!